La carta a los hebreos Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar, año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley, y luego añade, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Marcos Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandan llamar. La gente estaba sentada a su alrededor y le dicen, mira, ahí fuera te buscan tu madre, tus hermanos y hermanas. Él les responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, pues quien haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.